Gracias por tal distinción Endemus y mi costumbre Son las cosas que siempre amé Me estremezco hasta los huesos Cuando escucho un chamamé Endemus y mi costumbre Por escuchar a mi músico Si me dicen el aplauso Si no, pues En la ciudad de Rosario En campo En tan flores No te nevas con el gran De la ciudad muy amante Porque chiche de zapata Uno primero en casa De la ciudad muy amante De Perú De la ciudad de Rosario Una flor de mi retoño Mi hijo Fernando Bambilla De la ciudad de Rosario Ella hermosa Buena pianista Encilla Encaro La mulita de Rosario Quien対 De la ciudad de Rosario Y de la ciudad muy amante de la criolla, donde se habla el cuarentena, en verdad, en realidad, en la junta curina, en el pueblo, en fecha y su rico, bueno, son los delitos, ñoñeros. ¡Equipada, Montesabrino, Horacio Urro! Destruida del Marisal, a la Santa Catarina, al costado de la arquitecta, la escuadionista, y la ciudad de la calle, las compas del corredor, la legión, la manchina y la gaza, el compromisado. Mi pontillo colorado, el hechizo de la mar, el rechizo de la mar, esa pelea, si mergulazana, del rato, la recitiría de laoveclado, cantilo que me beba b Bailey, se caía al escalar, y el rechazo se los cantiga, si menudo que me paraba, no lo es, no lo he gritado, asistado. ¡Uh! ¡PALLA! ¡PALLA! ¡W con la historia! ¡PALLA! ¡PUBRE TE SAMIDA!